El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, dice que el Partido Liberal está abierto a las investigaciones del caso Pandora y que él defiende a la institución política, no a las personas que delinquen. Hay un proceso en curso, nosotros ya hemos dicho que vamos a prestar toda la colaboración, entregando toda la información que se nos requiere y que tengamos en nuestra mano, así que esperamos que se cumpla el debido proceso, que se respete el principio de inocencia, pero que la ley sea implacable con aquellos que hayan cometido algún delito. ¿Qué opinas de que vienen 45 requerimientos fiscales más esta mañana sobre ese mismo caso? Bueno, que la ley, reitero, hay un proceso en curso, debe respetarse el debido proceso, pero todos aquellos que hayan cometido un delito, respetando el debido proceso, respetando el principio de inocencia, pero que la ley se cumpla, así es lo que todos los hondureños andamos esperando y anhelamos y luchamos. Hay que entender, nosotros, yo como autoridad partidaria voy a dar el pecho por el Partido Liberal, pero por la institución, no por personas, las instituciones no delinquen, quienes delinquen son las personas. ¿Qué importante es la apertura del Partido Liberal para que se investigue? Totalmente, totalmente. Vamos a tener la mayor colaboración con los entes investigativos para que se esclarezca el caso y se haga justicia. Por su parte, el presidente de la bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, Elvira Ernesto Santos, vino con el machete desembainado después del viaje de Estados Unidos y dice que él no ha tocado un centavo del préstamo para la campaña y culpa a Luis Zelaya y a Mauricio Villera. La cosa está más clara que el agua, líder, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. ¿Qué pasará con ese central ejecutivo? ¿Qué pasará con ese central ejecutivo que está destruyendo a los otros líderes? Pues él piensa que él va a resurgir después de haber conocido el triunfo de otra gente, de levantarle la mano a Ana Rala y de hacer otra cantidad de cosas, mintiéndole al pueblo, diciéndole que íbamos a tener la presidencia del Congreso, después diciendo que iba a ganar, que también nos mintió porque nos juró y perjuró que sus números eran correctos y ahora que está cegado por la ambición, está destruyendo el Partido Liberal, falseando información, ha hecho viajes, ha hecho viajes a la OEA, a mentir, a sentarse con Almadro y con la demás gente, ha ido a mentir, ha ido y él no habla de su chantaje, él no habla de cómo él sienta a la gente y les pide dinero, como le pidió a Fais y Caffi, y a otros diputados que van a testificar, él no dice esas cosas, lo que dice es, yo no tengo nada que ver, pues sí tiene que ver, él ordenó a Espinosa, a esa abogada que se ha hecho multimillonaria, metiendo unas demandas en San Pedro Sula y que por eso tienen interés en meterse en lo del fiscal, esos son la gente que está ahorita gobernando el Partido Liberal, y eso, y permítame, porque tengo la copia del documento que ellos hicieron, el documento que ellos mandaron, yo voy a dar una conferencia de prensa, donde voy a presentar todos los documentos que ellos redactaron, el hermanito de él, el tal hermano de él que es el que le maneja el dinero en el central ejecutivo, y yo digo, no, Iván no es, es el otro, el otro hermano que le maneja el central ejecutivo, le maneja el dinero, unos balances falseados, porque no han tenido en ninguna sesión del central ejecutivo, han aprobado balances, miente cuando dice que eres el primer liberal que va a entregar cosas limpias, miente, han falseado los balances. Nunca he recibido absolutamente un cheque de esa gente, no sé ni siquiera dónde operan, cómo son y qué hacen. Yo fui legalmente a suscribir un préstamo a un banco, y eso es todo lo que he hecho, sacar el partido adelante, y estar todo, todo legitimado. Es absolutamente injusto, y por eso estoy aquí de frente. He llegado de nuevo a su ciudad, pues después de la celebración de la grabación de mi hijo, y de un compromiso personal que he suscrito, de afecto, estoy aquí con la frente en alto para aclararle a todos los órganos jurisdiccionales de la mafia, a donde tenga que ir, para contribuir con ellos. Usted ha dicho para contribuir, para contribuir con ellos, ¿de quiénes podrían ser responsables de haber agarrado ese dinero? Sí, es esta gente que está destruyendo el partido, es Luis Zelaya, el que quiere tirar una cortina de humo, porque en primer lugar, desde un principio, estaba chantajeando a nuestros liberales para que le dieran dinero para poder inscribir en las planillas. Ese fue el caso de Fais y Casi, que lo denunció públicamente. Fais y Casi, que lo denunció dos millones de mentiras en mi presencia, para poder inscribir. Esa es la historia del tipo, quédate, esas son las cosas que me dicen la vida hace. Después, no ha aceptado nuestra elección limpia en la bancada. Continúa diciendo que no estamos electos libremente, y electos por todos los diputados. Tengo 34 votos, el que no está electo en el Central Ejecutivo es él, ni la gente que él ha sumado por cociente electoral. El que ha roto, el que ha roto la pauta y que interpreta los estatutos de mi partido y que quiere destruir mi partido, y que ahora ha hecho que todas estas baterías vayan sobre un partido en que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. La responsabilidad es de terceras personas. Esas personas son las que tienen. Nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Con las peleas de los dirigentes del Partido Liberal, cada día entierran aún más a esta institución noble que fue creada hace más de 100 años. Para TNN Igual División, en Cámara, Henry Martínez, les informó Javier Rodríguez.